Música videoblog número 5, nombre de la música, Pueblo Natal, autor Roat Music, se recomienda utilizar esta música de fondo en sus proyectos para dar un efecto positivo energético. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick, tiene que dar crédito al autor de la música. Música 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 Música